¡Talla! ¡Fíjate en ese rostro! ¡Es como... ¿Qué va a decir? ¿Qué saldrá de esa boquita suya? Siento borrarte la sonrisa del rostro, Joker. No, no lo sientes. No lo sientes en absoluto. Tenemos que detenerlos. ¿Eso crees? ¡Adivina adivinanza! ¡Que es verde y está en su cartera! ¿Dinero? ¡No! ¡Ya no! ¿Me he quedado mudo? ¿Pero qué digo? ¿Cuándo me he quedado mudo? No es mi modo favorito de viajar. Vamos, alegra un poco esa cara. No mola.